Muy buenas a todos, aquí seguimos en Portia Buscándonos la vida como podemos Hoy tenemos un montón de cosas que hacer Y no sé cuánto me dará tiempo Tenemos que, os voy diciendo para que no se me olvide nada Tenemos que encontrar a un perro, a Scraps Que nos quedamos ahí a medias Nos faltan, por aquí dicen que tres discos Para completar toda esta historia de laboratorio Tenemos que entregar el encargo del gremio Que nos quedó por hacer cinco de tela Tenemos que encontrar como hacer una crema de pescado Para poder dárselo al agua Nos han encargado el Didi este Pero tardaremos un poquito en hacerlo O no tanto, quién sabe Y luego tenemos la espada de Diyango Que la tenemos ahí a medias, di que sí, di que no Que por cierto me da Casi, casi Bueno, el caso es que yo creo que podemos empezar por la espada de Diyango Quiero una espada de bronce, de hecho nos saldrá aquí Espada de bronce Y para fabricarla necesitemos una de prácticas Que ya la tengo hecha Los barrotes que ya los tenemos hecho Y un kit de mejora A lo cual nos falta Y luego para hacer la mejorada ya en cara a nosotros Necesitamos Otros cinco bloques que sí los que los tenemos Y hacer otra espada de bronce Así que necesitamos dos kit Ok Vale, pues hay que comprar dos kit Eso por un lado Por otro lado Tenemos aquí, a ver Nuevo correito del centro de investigación Hemos completado la investigación del Diyama Aquí está el resultado Se añade un nuevo diagrama Altavoz Y un nuevo diagrama A ver, a ver, a ver A ver Aquí no Guía de talar El Didi El horno que todavía tenemos que hacer La batidora que tenemos que hacer Y el altavoz Pero había dos anagramas más ¿No? A altavoz y estéreo ¿Y por qué el altavoz me lo pones aquí? Y el estéreo a la otra página Macho Ah, porque ocupa dos Madre mía Un estéreo va a poner música Y un altavoz algo más simple Vale, teníamos las dos versiones Podíamos hacer la que quisiéramos Para poder solucionar el problema de Dagua ¿De Dagua era? Bueno, de uno de sus hermanos Son muchos Son todos parecidos Pues el de los pandégalos El problema de los pandégalos Bueno, bueno Estoy viendo aquí las cosas Necesito un cobre Cobre Madera Tal Rollos de cobre Circuitos simples Placas de cobre Bueno, se puede hacer Pero lo mismo tardamos un poquito Entonces Lo primero de todo Vamos a ir a comprar Los dos kit Para poder hacer la espada Vamos a entregar ¿Dónde tengo que entregar? Cinco de tela Menos mal que la acabo de mirar ¡Hola, Toddy! No me interesa lo que me cuentes No me das un punto Pues adiós, Toddy Si no me das un punto Por hablar contigo No me gustas Toddy ¡Ojito, Emily! Con Emily nos casaremos Cuando seamos mayores Pero después de tener Dos o tres relaciones ya Tendremos cuatro o cinco hijos Los dejaremos por ahí abandonados Como hizo nuestro padre Tendremos Ese sentimiento ¡Que no, que no, que no! Yo me la haré Con cinco mujeres Y haremos un harén Y trabajaremos todos En la granja O no encuentro a nadie Tú verás ¡Hola, MacDonald! ¡Cinco de tela! ¿Qué haces, MacDonald? Cinco de tela, hijo Claro que sí que soy bueno Venga Dame un puntaco ¡Ay, tú sí que sabes, MacDonald! Me cansaré contigo también No te preocupes Nos haremos un harén de hombres Dejaremos a las mujeres en casa En sus casas donde vivan ellas Porque seremos todo hombres Nuestra harén va a ser ahora de hombres Lo siento, Emily He cambiado de opinión Ahora seremos todos hombres ¡Ja! ¡Testos terona forever! Bueno, vamos a ver Nos dejamos de tonterías ¡Ay, madre! Hay un cofre ahí arriba otra vez, ¿eh? Hay un cofre ahí arriba otra vez Y quien dice otra vez Dice que lo cojo, ¿no? Porque si lo voy a hacer luego Se me va a olvidar Ojo, que lo mismo no llego a cogerlo ¡Oh! Y tengo que buscarme En cómo subir por otro lado ¡Ah! Bueno, hoy te puedo ir por el bordecillo Ahí voy a hacer un intento más Porque tampoco me quiero liar Que hoy tenemos la cosa ¡Ojo! 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 Ojo que no veo con la planta Espera, que lo abrimos desde aquí ¡Ole! Una piedra de sangre ¡Ojo! Piedra de sangre me están dando ahora Y realmente es que no... Será por subir de nivel O yo que sé qué Por mejorar lo del... Lo de construir piezas Yo que sé No sé Pero el caso es que me están dando más materiales Bueno, vamos a ver Aquí vamos a comprar dos kits Hemos dicho Más 52 Están carillos, ¿eh? Pero es que, a ver O lo compras O lo compras Quiero dos Tengo 584 monedas Ah, no Bueno, no pasa nada 2710 monedas tenemos Eso es lo que nos ha costado Y así vamos por la vida Necesitamos discos Con lo cual tendremos que ir a... A lo que viene a ser Siendo... Eh... La mazmorra La cueva No me salía el nombre Soy así de habilidoso por la vida Bueno, entonces ahora Tenemos esto Y vamos a hacer la espada Ya hemos entregado Ahora que estamos aquí Ya hemos entregado la misión Así que vamos a coger un encargo Vamos a tener otro Otro encarguito Que, por cierto ¿Cómo empieza aquí la peña? ¿Empieza con mucho O no empieza con mucho la peña? ¡Hola! Empiezas con 3.000 O sea, este es el tope, ¿no? Que hay que conseguir, ¿o qué? Bueno, pues nosotros ya vamos, ¿eh? Con 593 Vamos ahí, ahí Pero yo creo que no... Se guardan, ¿no? Las puntuaciones del mes anterior Pero bueno Dos sierras de mesa civil Me da 100 puntacos Esto es bueno Este es de rango C Que me da 58 5 tabla de mármol Este es de 6 taburetes de piedra Me da 31 Y este me da 60 5 de hilo Que no sé lo que se necesita para el hilo Dos sierras de mesa civil Tengo 10 días Y me da 700 100 100 Venga, vamos a hacer... Pero, ¿podemos hacer la sierra de mesa civil? Antes de nada Se supone que es la que yo tengo Pero quiero corroborarlo Sierra de mesa civil, ¿no? Y este ya lo hemos hecho Con lo cual es facilito El hilo, lo de cobre y demás Sí, 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 sí A la aventura, a la aventura Vamos a empezar a coger cosas poderosas Me llevo el encargo tocho ¡Ay, os quedáis pringaos! Ja, 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 ja Bueno, vamos a ver Que me vengo arriba Y me vengo arriba Ahora paso por Higgy y se lo estrigo los morros ¡Mira, mira lo que te he cogido, pringaos! Ja Vale Vale La espada Centrémonos La espada La espada Buscar a Scrap Y recoger discos O buscar discos Vamos en ese orden A ver Podemos hacer Una espada de bronce Vale Hay que hacer una de prácticas más Para hacer la nuestra de bronce Vale, ya la necesito hacer Una para mí Ni tan mal Así que ahora debo de tener en el inventario Dos espadas de bronce Esta es la mejorada Que va a ser la mía A la cual esta la venderemos Y esta es la espada de bronce Que le vamos a dar Al colega Tichanco Vale Eh... Otra cosa Mariposa Vale, estoy aquí haciendo esto Entonces necesitamos dos mesas de sierra Construimos Vale A lo cual necesitamos Cuatro hojas de cobre Porque recordamos que vamos a hacer dos Y diez ladrillos de piedra Los diez ladrillos ya los tengo Las hojas de cobre tengo que hacer cuatro Vale Son cuatro horas De aquí a que volvamos Lo tenemos Vamos a coger los diez ladrillos Hacemos así Cogemos los diez Tú te quedas Tú te vas Vale Deberíamos de vaciar el inventario Pero a ver cómo lo hago ¿Sabes? Bajo esto aquí Ah bueno Que son cinco por un lado Pues espérate Claro Yo tengo la otra mesa puesta Entonces Esto para allá Ok La piedra es que Voy sobradísimo Necesito hacer Podría hacer ya Imagino que más cajas Más gordas ¿No? Más grandes Más Más tochacas Ah y la caja trampa También quería hacerla Pero necesito dos tablones de madera Vamos a ir aprovechando Esto lo quería haber hecho En el capítulo anterior Pero se nos lió la cosa Nueve horas Yo necesito dos Son tres horas De todas maneras Vamos a rellenarlo Ok Son dos hemos dicho ¿No? A ver si me estoy equivocando Si no puedo ponerlo ya del tiro en todo Dos Vale Y luego hay un montón de cosas Que ya iremos viendo Pulverizador Que se permite pulverizar con agua Para aumentar la humedad De los cultivos pequeños Necesito pigmentos Que es con la batidora Y una almohada ¿Por qué una almohada? Una almohada blandita Y muy cómoda Precio de venta 68 Bueno Pues si me da por vender cosas Vale Cubo de hierro grande Se usa para almacenar agua Los aspersores Y demás cosillas ¿No? Vale Poco a poco Esto también para la batidora Pero ya necesitamos Barras de acero dulce Eso hay que investigar luego Vale No se me olvida nada ¿No? Me llevo la espada Ahí va a hacer un cajón Me despisto Aquí nada Aquí mueble Claro mueble Este es el que hacemos siempre Que es el baúl Luego tengo un baúl de metal Y una sandella Se supone que podré Cualgar cosas No lo sé Entonces no me voy a arriesgar Baúl de madera ¿Dónde está el otro? Aquí Baúl de metal Necesito vidrio endurecido Y placa de bronce Ahí es nada Vidrio endurecido Y placa de bronce No Cojas el Gosto Por que trabajando Aquí no Necesitaré el horno Placa de bronce Pero es endurecida Necesito subir A lo mejor a nivel 2 No lo sé Yo creo que Un día Vale Bueno Vamos a darle la espada Me estoy quedando sin voz Vamos a darle la espada Vamos a buscar al perro Y después Según lo que nos dé tiempo Así hacemos A ver Donde estás Dillango Estás aquí dentro Lo que le gusta a esta gente El restaurante ¿Eh? Hola Dillango Claro es suyo No va a estar aquí Ya me la ha quitado Pero puedes La joven En el espacio de trabajo Muy equilibrada Me han dicho Que has terminado De construir el puente Hacia la isla Ámbar Buen trabajo Joven albañil Así somos No me venderás Comer No Quiero comprar Bueno Nos ha dado Un mes de pescado Que es lo que hace Defensa Más 35 Dura 60 segundos Una defensa extra Vale Vamos a buscar Scraps A ver si conseguimos Encontrarlo Mientras Se van haciendo Los discos Para la mesa Tenemos ya Todo A ver Para buscar Scraps Vamos por aquí Arriba Vamos a ir por aquí Arriba Así variamos Un poco Fíjate si variamos Que mira lo que he visto Ahí Otro cofre Vaya Mi parkour Vamos a ir De una patada Así que sí Ahora es bueno Muy bien Venga Pues ahora vamos Por abajo Igual que vamos Por arriba Podemos ir por abajo Por aquí Ni por arriba Ni por abajo Al final Por el medio ¿Por qué? Porque yo soy así Yo lo valgo Y vamos a ir Por aquí Ahí de frente Lo tenemos A ver Si buscamos Al perro Scraps Y no nos liamos Con el Dungie Bungie Ese que nos encontramos El otro día Que no vayas La que nos dio El Dungie Bungie La madre Que le trajo No me fío Ni de mi sombra A ver Scraps Esto Me lo puedo llevar Para cuando me hagan Venir a por ello Scraps Hijo Ojo Para eso Debe ser el borde Porque no me ha dejado Aguantar más Mira los Bungie Bungie Estos Los perrillos rosas Son los que me enchufaban Pero bien Anda Madre mía La espadita nueva No voy a matar muchos Porque si no Se me peta el inventario Scraps ¿Dónde estás Scraps? Hola Señor pájaro ¿Ha visto a un perro? No se lo habrá comido ¿No? Tienes pinta de gafotas Ahí comértelo Ojo ¿Qué me hace? Si me das Te reviento Es más Voy a reventar Por estufirme Ya está bien Ya está bien Scraps ¿Dónde estás Scraps Hijo mío? Llevo tres días Buscándote No me pongáis Música tensa Que no me voy a pegar Con todos Scraps Hijo ¿Sigues vivo? ¿Estás bien? ¿Has comido algo Que llevas aquí varios días? ¿Has cenado? ¿Te has sentado bien algo? No me come escupe los tíos Como me lia Como me lia espadazo Vais a flipar Ahí se puede subir Poderé subir ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que yo peleo desde... Ojo Me agajó un poco y va a dar ahí Eso para que me vuelva a saltizar Mientras escalo una escalera Que no se puede escalar Hombre Ya está bien Bueno, eso de que no se puede escalar Me invento los peldaños Y yo sigo subiendo Como un crack ¿Eh? Vamos La escalera Que al igual que todo lo que sube baja Vale, no está nada mal Bueno, ya os he enseñado un buguito del juego Ojo paris roja, ¿no? Scrap, hijo No tengo todo el día para buscarte, ¿eh? Que tengo que hacer un megáfono Tengo que hacer un... Lo que sea Pero tengo que hacer cosas Scrap, tengo que hacer cosas Soy muy de hacer cosas en este juego ¿Esto qué es? ¿Una hierba sin más? Ojo Jengibre Ah, bueno, está bien A ver, Slurpee ¿No habéis visto un perro? Que se me hace de noche, Scraps, hijo Eso son peces ¡Scrap! Mira, Virgen Santa ¿Dónde estará el perro? Mira, que le digo a la niña que ha muerto Y ya está, ¿no? Tampoco... A ver, es un perro A ver, que sí Que se tiene mucho cariño Y eso Pero al final pasa página Como cuando se la palma a otro Pasa página y punto No hay otra Es ley de vida Pues a ver Si Scrap no aparece Un espejo extraño Para ponerlo en casa Muy rico Me puedo mirar el espejo ya Y ver lo guapo que estoy Con mi camiseta sudada De 18 días seguidos Esto tiene pinta dragón, ¿no? Es cosa mía Ole, ole Scrap, te has tirado al agua, hijo Sabes nadar Los perros saben nadar Eso no lo habéis pensado nunca El perro siempre sabe nadar Van a ir a cuatro patas ahí Chuchuchuchuchuchu Eso es la cabeza Como de un dragón O una serpiente Qué guapo Bueno, a ver Scrap, hijo Se me ha hecho de noche Y no te encontras Seguro que estaba aquí Aquí a ver si el otro me ha engañado Y no está aquí El Scrap A ver, por la derecha No lo he visto Aquí tampoco le hemos visto Voy a cruzar por ahí en medio A ver si le veo Yo por aquí al perro este No le veo por ningún lado, ¿eh? Estos son El furpi este Sé que me enchufó el otro día Que dio gusto Pues Vigozo en un pozo Y el Scrap Que no aparece ¿Qué haces tú? Mira, ¿ves? Se ponen a llorar Los furpies estos Bueno, vamos a dejarlo Porque mira lo que le ha bajado la vida ¿Sabes? Mira lo que le ha bajado la vida Al furpi Al furpi burpi Oye, que el perro no está aquí A mí me ha engañado El perro no está aquí Menudo en bola me ha metido Para que me meta aquí A buscarle Pero el perro aquí No está, ¿eh? Me siento engañado Si me da una vuelta todo esto Y el perro no está Al menos nos hemos llevado Un par de plantas A ver por dónde salgo Esto es la entrada Esto está Allí Allí abajo tampoco está Hombre, abajo al agua No he bajado Voy a Voy a ver Si me tiro por aquí Lo mismo Me dicen que No han dejado De la china ¿No? ¿Veis al perro vosotros? Porque lo que es yo No, ¿no? Mira, no sé dónde está el scrap Pero aquí no tiene pinta Aquí no tiene pinta de estar El scrap Así que con las mismas Voy a buscar por dónde se sale O es más Me voy a buscar mi salida Ya la he visto Ya la he visto No Uff, chaval Que caso me caigo Tira para arriba Tira para arriba Que casi la ligamos Bueno, pues mi gozo En un pozo Y Scraps Como le encuentre Va a ir al calabozo Por hacerme buscarle Por todos los lados Del mundo mundial Escuchó ladrar Dice Que le escuchó ladrar Dice el otro Nos dijo No, si le he escuchado Ladrar por ahí Esto no se puede hacer nada con ello Le he escuchado ladrar Me lo ha dicho El bicho me ha dicho Que le he escuchado ladrar No habrás visto Tu Tu a Scraps Este, ¿no? Este a Scraps No tiene pinta Bueno Pues a ver Vamos a terminar De hacer las construcciones Que tenemos aquí Para mañana Porque la búsqueda De Scraps Está complicada Se me antoja complicadita Pero no pasa nada Trincamos esto Trincamos esto Eh... Sí, claro Va Entonces, a ver Necesitamos Cinco de estos Cuatro de estos A ver Vete a la izquierda De todos Estamos aquí Con lo cual A ver Se me ha guardado Los maderos Eso significa Que tenemos más ¿O no? Tengo que tener Más maderos Por aquí Pues no los veo Ah, que no me había Dejado cogerlo Porque tiene Mi menterio lleno Vale Y yo buscándoles Qué bien Así soy yo Base de piedra A ver Estamos Lo que estamos O no Estamos a lo que estamos Ah, las hojas Las hojas Las hojas Lo de la madera Es otra cosa Tú Que te descentras Con la vida De la muerte Ahora tengo la mano Vale Pues Cancelar 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 Vale Ahora sí Entonces ahora Ponemos otro más Le ponemos la piedra Le ponemos los discos La trincamos ¡Ole! ¡Ole! Vale Cuestión ¿Qué ponemos ahora? A ver El transporte Didi Este El asiento El vidrio La tela El minimotor Los neumáticos Que los neumáticos Hacen con la goma Podemos coger Y Vale Vamos a hacer una cosa Para ir un poco práctico ¿Sabéis? Vamos a hacer Un baúl de madera Vale Y lo vamos a colocar ¿Se puede colocar aquí pegado? Vale Y lo vamos a poner aquí Y aquí es para Las cosas que vaya necesitando ¿No? Para construir esto Por ejemplo A ver La parrilla El tanque de agua El horno Tabla de mármol Se puede hacer Placa de bronce también Taburetes de piedra también Así que vamos a hacer De primero El horno Más fácil y sencillo Por cierto Tenemos que irnos a la mina A buscar más discos Ok A ver Para el horno Taburete de piedra Dos Taburete de piedra Creo que no tengo ninguno Hecho No Nos venimos aquí A muebles Y buscamos Taburete de piedra Fabricamos Dos Lo tenemos Que claro Que tontería Ya está Colocado Taburete de piedra ¿Qué más necesitamos? Cinco placas de bronce Y tres placas de mármol La placa de mármol Voy a buscarla Este es el mármol en sí Que ganas tengo De colocar todo esto Esto es vidrio Con lo cual no nos vale No tenemos placa Vale Y son cinco ¿No? Hemos dicho Cinco placas de bronce Y tres tablas de mármol Mira Es diez veces Sables 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 tú Placa de bronce Y tabla de mármol Cinco Tres Placas de bronce No Placas de bronce Son cinco Solo puedo hacerte Porque solo puedo hacer tres Oh dios Porque esto requiere La vida y un poco más Espérate Que esto lo soluciono yo Con esto Ponte esto Ponte a hacer Los ladrillitos Ponte a hacer cinco Metemos un poquito más Te pones a fabricar Otro cinco Diecisiete horas Diecisiete horas Lo justo y necesario Vale Eso por un lado Con lo cual Puedo hacer más Dos Dos más ¿No? Ya tengo los cinco Nueve horas Ok Ok, ok Vale Eso por un lado Y luego la tabla de bronce Que tengo que esperar Tabla de mármol Por tres Que tengo que esperar Porque es en el mismo sitio Luego de esto Me pedía de cobre Esto es uno cada uno Vale Si hace tarde Debes descansar Ya son casi las tres de la mañana Es que a las tres de la mañana Hace esto Y se tumba al suelo a dormir Como si no hubiese un mañana Así que vamos a meternos en casa Tenemos algo que colocar aquí en casa Se puede colocar la estatua Aunque sea de un museo O lo que sea esto ¿Me puedo colocar en un jardín o algo? ¿No? Será afuera Mañana colocamos afuera A ver si nos cabe No tenemos espacio, macho Y amanece otro nuevo día Donde vamos a entregar Lo que... ¿Dónde estará el perro, tío? El Scraps me tiene loco Me tiene loco El Scraps Esto le faltan cuatro horas todavía ¿Sabes? Ni más ni menos Nada Trinca por aquí Trinca por aquí Te vienes aquí Y ordenar todo Ahí estamos Vale Entonces Eh... Pepepepepepe Vale Necesito para... Necesito para... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No le pasa Me le pasa Seguro, seguro, seguro Seguro Aquí no Pues aquí entonces Aquí La caja trampa Vale Tengo los dos tablones Y el muelle Que conseguí en las ruinas Una herramienta útil Para obtener botín de los herbívoros Errantes Sin herirnos Ok Pues Construimos uno Y vemos como funciona ¿Qué os parece? Vale Pone... ¡Madre mía! Es que si no puedo ¿Puedo ponerla aquí? No Solo puedo ponerla en mi granja A ver Ocupo un puñado Pero no me digas que no mola, tío Uy, aquí no puedo En esta esquina No puedo aquí en esta esquina Vaya, por Dios No me digas que no mola Tener esto Aquí en la puerta de casa Ocupo un puñado Pero bueno Lo que hay Lo podemos girar Rotar Bueno Pone Formar Ahora ¿Eh? ¿Qué me dices, niño? ¿Qué me dices, loco? Jo, jo, jo Vale, vamos a ver ¿Qué nos pone aquí? Resultados de la investigación Hemos completado la investigación del diagrama Aquí está el resultado Pecera ¡Holo! Que podemos hacer una pecera, loco Ni tan mal Bueno, hemos colocado eso ahí Mientras se hace el otro Vamos a irnos por aquí Para colocar La trampa de animales Y poder recoger resultados Colocar cebo Lechuga Ah, vale, 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 vale O sea que puedo colocar Un cebo Con lechuga Y comino Para la llama colorida Y luego si la quiero La llama de algodón Necesito una trampa avanzada Con lo cual no puedo Así que me olvido Lechuga y comino Necesitamos Vale, yo pongo aquí colocar No tiene suficiente cebo O sea que necesito Lechuga y comino Lechuga y comino Lechuga y comino Vale, vamos a ver Tenemos en el inventario Que no me despiste Las dos sierras, ¿no? Y tenemos que entregarlas Vale, ¿dónde está el crack Para entregarlas en la granja de arriba? La granja arbolada Ah, y tengo que construir el... Claro, para... Para ahuyentar a los mendas estos A los pandégalos Madre mía, que cosas se nos acumulan, ¿eh? El trabajo se nos acumula Ha habido unos episodios En que no sabía muy bien Qué hacer Por dónde tirar, macho Y de repente Ha sido mejorar la... Nuestra mesa de herramientas Es exagerado Nos salen cosas por todos lados Me gusta estar desbordado En este juego ¿Y dónde estará el perro, tío? Al perro como le trinque Va a flipar ¿Y tú qué me haces aquí? Ah, claro Es que trabajas aquí ¿Qué pasa, tío? Venga, dale duro Ahí lo tienes 100 Sí, señor Eh, da agua, tío No habrá puesto un perro Pescado y huevo Sale en un equipo de cocina ¿Lo has conseguido? No No, no lo he conseguido No te vengas arriba Que te viene a preguntar por el perro ¿Tú no me dices nada del perro? ¿Este libro? No lo puede dar Ya vendré a darle caña a los pandegalos Tú no te preocupes Bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Necesito encontrar a la chica De... De la guardia Porque La chica de la guardia No le he preguntado Es la única que no le he preguntado Dónde puede estar el perro Porque sí El tío lo escuchó laberando por allí Pero él miraba y no está O sea, a mí que no nos engañen No está Tenemos que coger otro encargo más Tenemos que entrar a por discos Ojo Tiene que entrar a por la puerta trasera Tenemos que entrar a por discos Y... Cinco, seis, siete, ocho Sí, le damos tres discos Pues hay que entrar a la mina Y buscar los discos ¿Qué pasa, crack? Mi sofá ha desaparecido Mi sofá ha desaparecido Últimamente en Portia Están desapareciendo Un mogollón de cosas Están desapareciendo Un mogollón de cosas ¿A ti ha desaparecido algo, tío, Anthony? Doctor Zoo A ti no te desaparece nada En fin Bueno, tenemos otro encargo Ojo Ah, encargo Claro, he visto esto Y es lo de... Ah, sí Encargo del gremio de comercio Y pone una estrellita y tal Así, era bueno Necesitamos diez piedras De afilar Esto da mucho dinero Pero poco prestigio No me interesas De momento Urgentemente Dos rampas de puente de madera Doscientos, doscientos Este lo podemos coger ahora mismo Necesitamos un vehículo Esto es lo típico Dos hojas de cobre Esto ya se me queda pequeño Cuatrocientos individuales Hace poco falta de prisa Sí, claro, Diyango Necesitas cuatrocientos Para hacerte tu pipí No te digo No, para el restaurante será Ok, bueno Vamos a pillar este Urgentemente Dos rampas Y tengo quince días Dos rampas de puente de madera Ok Oye, ¿cuánto hemos subido A todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Mira que estamos terceros ahora mismo ¿Eh? ¿Cómo lo ves, loco? Oye, yo no he podido elegir Esto ¿Será porque es tercero? No sé Bueno, da igual El caso es que ya estamos terceros A poquitos puntos, ¿eh? De la fábrica del ratoncito Pérez El pobre vecino Juan Ahí le hemos dejado Y el Higgin este El Higgin El Higgin va a pillar Vamos que sí va a pillar Si ahora no me he puesto a hacer nada Y ya vamos terceros Venga, hombre Higgin, vas a pillar Vas a morder el polvo Pues, vamos Hay un nuevo albañil en Portia Y, K, ¿o qué? Menudo nombre Cada vez que lo digo me arrepiento, ¿eh? Y, K, ¿eh? Espérate, vamos a las ruinas Y, K, ¿o qué? Eso A ver, hazlo, tío Mientras patrullaba Por el páramo colapsado Fui a mirar Pero no encontré nada ¿Y si vas a echar otro vistazo? Arlo 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 Oye, ¿y si vamos a la nueva? Es que me envía Al páramo este Porque si yo miro el mapa, tío El páramo colapsado es este Bueno, como vamos a ir aquí ahora Oh, no, miento Vamos a ir aquí Vale, vamos a ir aquí Y a la que salga, tío Miro el páramo colapsado Aunque tengo el Tengo esto un poco petado, ¿sabes? A ver si puedo vender algo Espera, vamos a ver si puedo vender algo ¿Seguro Arlo, tío? Te vuelvo a preguntar Porque no me ha quedado claro Cuando buscamos las ruinas peligrosas Keep your wits Recuerda No, no me ha quedado claro Pero bueno, no me ha pasa nada Darlo Aquí estamos para eso ¿Qué pasa, Sonia, hija? A ver, vender Más doce Vale, vendemos Todo pescado me lo voy a quedar ¿Qué más puedo vender aquí? Las piedras No se acepta Y esto si me lo aceptas Que acabaré vendiéndolo Porque es que, madre mía Y hemos hecho aquí comprar Poco y nada ¿Qué pasa, Sonia? Venga, si me gusta Ya te casarás conmigo, guapa Bueno, vamos a ver Aquí no está el perro, ¿no? No está el perro Vamos a ver si aquí podemos vender algo más ¿Qué pasa, Carol? Algún día vendrá a comprarte ropa, ¿vale? Pero no sé cuándo ¿Tú qué vendías? Es que no me acuerdo qué vendía Defensa más diez Defensa más diez Defensa más treinta Defensa más sesenta Ya compraremos Ya compraremos ¿Y esto qué es? Un biombo y una alfombra pesa Oye, y a la hora de venderte Tú nada ¿Y aquí? A la hora de vender Vale, tú sí Mil ocho Ah, porque es todo, 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 todo No, pero en vez de mil ocho Te puedo vender Es que tengo una burrada de piedra Venga, esto A la afuera Estos tengo cuatro Es que tampoco puedo vender A la gran cosa de momento Ya venderemos más cosas Bueno, así se queda la cosa Venga Ahora sí que sí Eh... Para arriba Todo para arriba Esa es una casa No sé si estoy yendo bien A ver, ¿me puedo ir al cuerpo? Ah, sí, vale El cuerpo civil y luego las ruinas Voy a ver si en el cuerpo civil No habrá visto un perro, ¿no? No No Voy a meter... No estará la clínica veterinaria, ¿no? Bueno, la clínica En general no es veterinaria de por sí A ver, Philips Acupunt... ¿What? ¿Quieres un tratamiento de acupuntura por solo mil de oros? Se me da muy bien No te duele a nadie Tendrá muchos beneficios Tu punto de vista se beneficiará antes del tratamiento No, gracias O sea, que esto es para cambiar los puntos de habilidad Ole, 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 ole Y poder elegir otros más Nada Vosotros del perro no sabéis nada, ¿no? Ojo ¿Y aquí qué se puede comprar? Yo no me acuerdo Plantas, ungüentos Bueno, vale No me dejaba venderte nada Así que nos vamos Vale, me lo metemos en el cuerpo civil Con las mismas me voy a buscar los discos Si encuentro los discos, fenomeno Rápido, nos bajamos abajo Y vamos al laboratorio Si no, yo creo que lo vamos a ir dejando Y ya el próximo episodio Volvemos a buscar a Scraps Aquí no hay ni Dios nunca, macho Esto lo tienen por tener Por tener un sitio y llamarlo hogar Pero que es que están los tres todo el día por ir de viaje Madre mía Vamos a las ruinas ruinosas Vamos a echar un vistazo a estas ruinas Ruinas Las ruinas ruinosas ¿Quieres pagar 300? Uh, que ha subido 100 más, eh Bueno, pero es semanal Estaremos a martes, miércoles Ya no sé qué día era Ahora lo miramos Puedo aprovecharlo un par de días más A ver, a ver La iglesia de la luz Y justo cuando ponga, a ver, se quita ¡Yija! Vale, esto tiene pinta ¡Uf! Hierro Hierro y mena de plomo Vale Ahí, ahí Necesito mucho hierro, eh También os lo digo Por eso me gusta aquí A picar esto un poco a lo loco Vale Venga, tira para adelante Como los de Alicante ¿Y esto qué es? Que es azul ¡Magnesio! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! A ver, no habrá algo por aquí cerca, ¿no? ¿Sí? Pues ahora vamos a aprovechar Venga, dos por uno Vamos a ir con el magnesio a tope Que no sé para qué será actualmente Pero que luego me servirá de algo Vale Magnesio Nos llevamos hierro Hierro tengo que buscar muchísimo Porque me va a pasar como con el carbón Y con lo otro Que voy a necesitar mogollón Ahí, ahí Dale al hierro Dale al hierro Saca todo el hierro ahí Dale duro al hierro Vamos al hierro Ahí estamos Ahí estamos Dale Dale bandido, dale Ojo, un disco Buenísima Dos más Es que aquí hacemos el dos por uno Vale ¿Dónde hemos dicho que estaba el CD? Si estaba, o sea, el CD Ahí Venga Alguna reliquia A ver si la reliquia es Una cajita Vamos No, pero esto también me vale Un chip, ¿no? Un chip Y un disco más Ole ahí Ole ahí Que lo tenemos Vale Vamos a ver Se ha sido de gratis A ver Dime que por aquí hay ¿Dónde? Allí al fondo Vaya Tendré que cavar desde aquí Que me da el hierro Y un disco más Ole Ole Lo tenemos Dale, dale al hierro Dale al hierro Como si no hubiese un mañana O sea Esquilma Esquilma la cueva Que se note Que se note Que está aquí Deja tu huella de hombre Destroza esta naturaleza Que Dios ha creado Para que tú cojas hierro Así Para abajo Pam 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 Dale duro Dale El hierro estaba forjado Para ti Ah Es todo tuyo Que no te lo quite nadie Dale duro Por cierto Y vamos a por eso ¿No? Que veo que me emociono Excesivamente Vale Vamos para allá Un poquito más No lo penséis Con que esté aquí Dándole duro a esto Sigo Nueva religión Descubierta Soldado con lanza Pieza 2 De soldado con lanza Bueno, bueno, bueno Me tiene que hacer 17 armarios Solo para reliquias No pasa nada Así somos Los de Portia Portienses Pues si pensabais Otra cosa Venga, vamos Esto me dice Que tengo el inventario Super petado Así que Golpe lo que golpe Solo me puedo llevar Lo que ya tengo Lo que no tengo No me lo puedo llevar Y voy a hacer Ahora mismo Un par de cofres Solo para reliquias O sea, en plan De reliquia para ti Reliquia para mí ¿Cuántos cedes tengo? Nueve No sobra uno De momento ¿Por qué? Porque volveré Venga, vamos Lo tenemos Vale, pues vamos a acabar El episodio Redondito Redondito Con lo que viene Ser con el laboratorio Venga, que esto ya son 40 minutazos A lo loco, eh Así ¿Cómo? ¿Cómo? ¿40 minutazos? ¿Cómo? ¿Cómo? De gratis Aquí me falta el jetpack ¿Ves? Un jetpack aquí Me vendría ¡Eh! Te pillé ¡Qué buena! Sam, ¿dónde está el perro? Sam, ¿dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Maldita sea No saber dónde está el perro Y el otro insiste En que busque Voy a coger un atajo Que si no, no le pillo ¡Uf! ¡Me hable cómo corre! ¡Mira aquí! ¡Quieto de hallarlo! ¿Dónde está el perro? Lo tienes escondido ¿Dónde está el perro? Yo iba al laboratorio Pero es que No sé si voy a llegar a tiempo También te lo digo ¡Oh, por Dios! ¡Entra! Bueno, huís de lejos Porque Llevo dos horas tarde Pero vale A punto ¡Uy! Casi entro en el laboratorio ¡Uy! A puntito, a puntito Bueno, vamos a volver a casa Madre mía Madre mía Tenemos que ir al huerto La vieja Pero claro, tendremos que ir mañana Oye, fortachones De última hora Tú no sabrás Tú, Pau ¿Dónde está el perro? Oye, tú pareces fuerte, ¿no? Y si te reviento Verás Nivel 200 ¡Uf! Nivel 30 Menudo combo haces, ¿eh? Menudo brazaco tienes ¡Ven aquí, Pau! ¡Hullo! Que destrozas el suelo, tú Que lo necesitamos Para seguir andando Anda, anda Pilla por la orilla ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Mira que juego de piernas Mira que juego de piernas Mira, mira, mira Búscame, búscame, búscame ¡Qué juego de piernas, loco! Ya quisiera Antaison y esta gente, ¿eh? Madre mía Vamos ¡Vamos! Mira, mira Mira que rápido soy Ni brucele, loco Con sus mejores tiempos Mira ¡Oh! 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 ¿Dónde estoy? Mira como ruedo Soy una pelota, soy una pelota Coge la pelota, coge la pelota ¿Qué haces? Así Me acabas de dar un golpe de media vida Nada, tranquilo De gratis Para que sigas jugando a la croqueta Nueve segundos No puedo dejar de golpearte Soy brucele Soy más rápido que el viento Flash no puede con mi velocidad Mira que super uppercat te meto Patada al estomaguillo ¿Empate? ¿Empate? Dame diez segundos más Que me le pulo Esto no puede quedar así Esto no puede quedar así Ven aquí Ven aquí Que la primera ha sido de calentamiento para ti Pero espérate ¡Viene, viene, viene, viene! Es que no dejo ni respirar Mira, mira, mira Más que sean los héroes de Marmel Los de DC juntos Pegar lo que te estoy pegando yo Te vas a ir a casa calentito Pero calentito de decir basta Vas a llegar a casa y vas a decir a la mujer Apaga la calefacción Que ya vengo yo caliente Métete en la cama Que voy a ser tu estufa Pon la cocina en el horno Que ya te lo caliento yo Aunque si lo metes en el horno Poco vas a hacer ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hola! Me saluda desde el fondo Treinta segundos Estás pillando lo que no está escrito No puedes ni respirar Ya no tienes ni dentadura Diecisiete patates de aboladoras No te dejo más Pero na Vas a llegar a casa Que no sabes ni qué te ha pasado por encima Y llevo pegándote No sé cuántos segundos ¡Vamos! Nueve monedas Después de la paliza que le he dado A la portachón Mira Un esmirriado como yo La que te ha dado ¿Eh? Sí, sí Mírate los músculos Flipa Flipa la que le acabamos de dar Pues ahí me he desahogado Ahí le he dejado todo Bueno Ojo ¿Puedo? Sí ¿Puedo, no? Puedo Sí Sí que puedo Claro que puedo Porque yo lo puedo Todo Bueno, pues Lo que no puedo es alejar la cámara Qué bonito Mira Ahí lo tenemos La trampa para mini animales Aquí voy a meter a mi haster ¡Ja, ja! Bueno, pues desde el alto del pensador Nos vamos a despedir Me molaría ahora alejar la cámara Y que se viese de lejos Ahí tenéis la luna de fondo Y mientras anochece Que no es poco Yo me voy a ir a la cama Y vosotros A hacer lo que os dé la gana ¡Adiós! Desde Chris Kaoke Me cago en el nombre que le pusimos Un saludote ¡Adiós!